Eso es muy alentador, ¿verdad? Porque la verdad en la historia nunca habíamos visto esto, ¿verdad? Es primera vez que vemos esto. Pues nunca se había preocupado ni un diputado o nadie por venir a visitar las comunidades. Porque esta es una comunidad, ¿verdad? Es cierto, está inmediato a San Sebastián, pero es la comunidad de Santa Teresa donde nosotros pertenecemos, ¿verdad? Y nunca, nunca ningún gobierno lo había tomado en cuenta, hasta ahora que Bukele y el ministro nos han visitado. Y eso se le agradece mucho porque nos dan palabras alentadoras de mucha esperanza, ¿verdad? De que sabemos de que se está viendo lo que está haciendo porque ellos no se basan a palabras sino a hechos.